Ajo blanco malagueño Pues eso, ajo blanco malagueño ¡Hey! ¿Qué tal mis queridos amigos del canal Kambalache3? Yo soy vuestro amigo Álvaro ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis todos? A ver, a ver, a ver... Si veo que estáis todos, bueno, pues sentaros y poneros cómodos y disfrutad del vídeo que os traigo hoy porque hoy os voy a enseñar a elaborar una de las recetas más típicas veraniegas que tenemos en España El ajo blanco malagueño Mirad que canto mal, ¿eh? Cocinar, cocino más o menos bien pero cantar, canto fatal Bueno, pues como os digo, os voy a enseñar a elaborar el ajo blanco malagueño A continuación os voy a enseñar los poquísimos ingredientes que necesitamos para la elaboración de nuestra receta de hoy El ajo blanco malagueño ¿Comenzamos? Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy El ajo blanco malagueño Veréis, utilizaremos aceite virgen de oliva extra Miga de pan candeal Dos dientes de ajo Uvas para decorar Sal Agua bien fría 200 gramos de almendra cruda Y vinagre de Jerez Pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy El ajo blanco malagueño Vamos a comenzar, amigos Bueno, mis queridos amigos del canal CanvalH3 Comenzamos la elaboración del ajo blanco malagueño La verdad es que es una receta riquísima Una de las sopas más ricas de verano que yo he probado Fijaros si me gusta el gazpacho Pero es que el ajo blanco es magnífico Y además, es que es súper sencillo Es que tiene cuatro ingredientes y ya está Las almendras Ingrediente principal El vinagre de Jerez Agua bien fría Sal Dos dientes de ajo, por supuesto Ajo blanco Milga de pan, en este caso de pan candeal Y aceite virgen de oliva Y luego de decoración, pues unas uvas Que es típico Así de sencillo Y lo que se trata es de triturarlo todo Hacer, pues eso Como una pasta, una pasta líquida Que es, digamos, esa sopa que vamos a degustar ¿Dónde la vamos a hacer? Bueno, pues yo en mi caso la voy a hacer en la Thermomix Si no tenéis Thermomix Pues cualquier otro robot de cocina Una batidora, un vaso de batidora Lo que tengáis a mano Antiguamente la hacían con mortero Fijaros, eh Venga, pim, 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 pim La machacaban hasta dejarla trituradísima Pero bueno, hoy en día tenemos estos lujos A nuestro alcance Así que yo lo voy a hacer aquí En la Thermomix Mirad que cuchillas tiene Uuuh, como os miran, eh Bueno, pues lo voy a hacer aquí Y lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer importantísimo Es poner a hidratar las almendras Eso es muy importante ¿Podríamos hacerlo así? ¿Trituradas así en seco? Sí Almendra cruda Pero lo suyo es poner a Poner en remojo las almendras ¿Vale? Como si de garbanzos se tratara Como si de judías se tratara Hay que hidratarlas Porque de esta manera Vamos a sacar mucho más El sabor de la almendra ¿De acuerdo? Bueno Y luego Pan Si podéis utilizar pan candeal Que tiene mucha miga Del día anterior Mejor que mejor Mirad, ¿veis? Yo tengo aquí la miga Del día anterior Que ahora la vamos a remojar Con agua bien fría Bueno Me voy a dejar de palabrería Y vamos a comenzar Con la elaboración De nuestro ajo blanco Mirad, mirad Bueno, mirad, ¿veis? Aquí tengo agua bien fría Mirad, ¿veis? Incluso la he echado hielo Así que vamos a añadir Agua Aquí a El bol donde tengo la miga Toda el agua Sin problema Sin los hielos Vamos a A remojar La miga Así Que se remoje bien La vamos a tener un ratito ¡Ah! Que fría está Que bien Y ahora seguidamente La vamos a escurrir Y la vamos a echar Al vaso De El termomix Sí, me estoy secando Luego la echamos Capichi ¡Mmm! ¡Ah! Que fría Se me están quedando las manos En las... Así Un poquito más De aquí Vale, suficiente ¿Veis? Bueno, pues esto lo dejamos por aquí Esa con las manos Y mirad Vamos a añadir Los 200 gramos De almendra Que teníamos En remojo Que teníamos hidratando ¿Vale? ¡Mmm! Para adentro ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues Vamos a ir al termomix Y lo vamos a triturar Y vamos a ir añadiendo agua A medida que nos lo vaya pidiendo Aquí estoy arrancando el termomix Ponemos el vaso En su sitio Lo tapamos Lo vamos a poner Pues Vamos a ponerlo un minuto Un minuto Un minutito Espera Un minuto Ahí ¡A tope! Cortamos A 10 segundos ¿Eh? A 10 segundos Cortamos ¿Por qué? Porque Se me ha olvidado Añadir los dos ajos Yo decía Algo más Algo más Algo más se necesita Sí, sí Bueno, pues vamos a añadir Dos ajos Que no le vamos a quitar Ni germen Ni no germen Directos Uno Y otro Para adentro Le damos alegría Ya se han pasado Los 10 segundos Desde que echamos los ajos Ya está todo triturado Vamos a aderezar Nuestro ajo blanco Quiero que lo veáis ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Cómo huele a ajo! Mirad ¡Eh! ¡Ay, qué maravilla! Bueno, veréis No vamos a perder tiempo Vamos a añadir sal Media cucharadita de sal Para adentro Digo media Porque si luego hay que rectificar Mejor no pasarnos ¿Vale? Si la pasamos La liamos Vamos a añadir Un poquito de aceite De vinagre, perdón De jerez Y aceite virgen de oliva ¿Cuánto? Os lo dejo A vuestro Libre albedrío No hay la cantidad Así Hay quien dice Hay que echar tantos gramos No, bueno Como si los que Como si aderecéis una ensalada Esto va en gustos Vamos a poner la tapa Y vamos a darle pues Bueno, 30 segundos A baja velocidad Que emulsione Que se mezcle todo bien ¡Qué bonito sonido! Vale Ya hemos terminado De momento Vamos a dejar La tapa aquí Sacamos el vaso Que bien huele Y vamos a hacer Una cata A ver que tal está De aceite, de vinagre Y de sal Por si hubiera que rectificar Así que cogemos un poquito ¡Guau! Está brutal No necesita nada ¡Guau! ¡Qué cosa más rica! ¡Me encanta! ¡Está buenísimo! ¡Ya lo tenemos! ¿Habéis visto? Aceite Vinagre Sal A ojo Y ya está Listo ¿Listo para qué? Pues para la degustación Vamos a aplatarlo Es que no me canso De admirar Esta sopa Blanca Veraniega Que es el ajo blanco Malagueño Una última recomendación Antes de pasar a la degustación Vamos a añadirlo A una jarrita O a donde queráis Ahora lo voy a rebañar Ahora no os preocupéis Que aquí no va a quedar nada Y lo que tenemos Lo que tenemos que hacer es Ponerlo al refrigerador Al frigorífico Un buen rato Que se enfríe Porque esto hay que tomarlo Helado ¿Vale? Es importante Helado Esto caliente No, no, no Frío, frío, frío ¿Vale? Así que lo metemos al frigorífico Y ahora enseguida En cuanto se nos enfríe Pasamos Lo emplatamos Y nos lo comemos Mirad El ajo blanco Se puede comer De muchas maneras Pero Una de las más típicas Es Con uvas También con sardinas Así que Cogemos unas uvas Al ser posible Sin pepitas Y las vamos a poner En un plato Esto se come en plato Porque como Como bien Os he dicho Es una sopa ¿Vale? Vamos a poner Dos uvas por plato Que viene siendo Cuatro Medias uvas Podéis poner Todas las que queréis Pero yo creo que Con cuatro Será suficiente Así ¿Vale? Yo creo que así ¿No? Sí, cuatro Vale Bueno Y ahora sí Vamos a servir El ajo blanco Y Veréis que tengo Por aquí El aceite virgen Extra de oliva Porque le vamos a echar Un chorrito de aceite Cuando sirvamos El ajo blanco Vamos allá Sí, sí El frigorífico Y el ajo blanco Aquí lo hemos tenido Un par de horitas Y ya está frío Frío Cuanto más tiempo Mejor más frío ¿Vale? Así que Vamos para la mesa Y vamos a emplatar Nuestro ajo blanco Aquí tenemos los platitos Así que Vamos a servirlo Ahí Echamos ahí Bien de ajo blanco Aquí también Porque vamos a ser dos Los que vamos a comer Y el resto Lo vamos a guardar Para luego Ahí Perfecto Esto lo dejamos ahí Y mirad El aceite virgen Extra de oliva Vamos a coger Y vamos a echar Un chorrito Ahí Y aquí otro chorrito Ahí Suficiente Y ya lo tenemos listo Para pasar A la degustación ¿Qué? ¿Qué me decís? Impresionante ¿Verdad? Este ajo blanco Malagueño Qué mal canto Bueno mis queridos amigos Del canal Kambalache3 Pues hemos llegado Al final de este vídeo Al final de esta receta El ajo blanco Malagueño Espero que os haya gustado Esta receta Tanto como a mí Y hayáis aprendido A elaborar Este ajo blanco Esta sopa de verano Fresquita Y saludable Que tenemos Aquí en España ¡Ah! España Qué cosas más ricas Tenemos aquí Bueno me voy a despedir De todos vosotros Dándolas gracias Por todos Y cada uno De los comentarios Tan bonitos Que me mandáis Gracias por vuestros likes Y gracias por suscribiros A mi canal Kambalache3 En definitiva Gracias por tanto cariño Después de tantos años Por cierto No se os olvide Activar la campanita Esta que sale por aquí Para que así os lleguen Las notificaciones De los vídeos Que vamos subiendo Y ahora sí Voy a probar Este ajo blanco Malagueño Que está diciendo ¡Cómeme! ¡Cómeme! La verdad es que Tiene un aspecto riquísimo Y huele Huele a ajo ¡Ay! Huele de maravilla Vamos a ver Qué tal los ha quedado ¡Ah! Se me hace la boca agua Va por todos vosotros Voy a coger Ajo blanco Y aceite Virgen de oliva Extra Vamos a ver ¡Ay! ¡Qué botea! ¡Impresionante! ¡Riquísimo! ¡Buenísimo! ¿Qué queréis que os diga? Nunca creáis Que os he olvidado No, 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 no Tan solo estoy pensando Mirar, mirar, mirar ¿Cómo sorprenderos? Gracias amigos Y nos vemos Muy, muy pronto ¿Dónde si no? Pues aquí en vuestro canal De recetas favoritas Y muchísimas cosas más Kambal H3 Hasta la próxima Chao 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 ¡Suscríbete!